¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, justamente estamos en la Universidad de Santiago del Estero para reunirnos con periodistas, con estudiantes de comunicación, con comunicadores sociales con la idea de replicar un esquema de capacitación que venimos desarrollando desde el año pasado en el marco de la aplicación de la Ley Yolanda. La Ley Yolanda es una ley nacional a la que después la provincia también adhirió que establece la obligatoriedad de la capacitación en temas ambientales para los funcionarios públicos con enfoque en cambio climático y desarrollo sostenible. En este caso estamos desarrollando una capacitación destinada a periodistas con la idea de contribuir a enriquecer la agenda periodística y la mirada también de los periodistas. Los temas ambientales son temas que atraviesan todas las problemáticas y así como hemos insistido mucho con los funcionarios públicos de que todas las decisiones tienen que estar atravesadas por la mirada ambiental, también entendemos que en el abordaje periodístico también es muy enriquecedor poder incorporar la perspectiva ambiental y además porque confiamos también en la capacidad que tienen los medios de comunicación, de construir cultura, de modificar prácticas culturales, de crear nuevos imaginarios, de ayudar al desarrollo de una nueva ciudadanía ambiental que ayude y que contribuya también en los cambios que se requieren para salir de la crisis climática en la que estamos, que es una de las grandes crisis, pero además estamos asistiendo a una crisis global de contaminación por diversas corrientes de residuos, una crisis mundial de pérdida de biodiversidad. Estamos frente al inicio de la sexta extinción masiva de especies, alrededor de un millón de especies se encuentran en riesgos de extinción, en el caso de la Argentina son 500 y eso es un número muy alarmante, la pérdida de una especie, cada especie tiene un rol dentro de los ecosistemas, tiene una funcionalidad y eso significa alterar los ecosistemas y generar condiciones para el desarrollo de nuevas enfermedades, todos los problemas ambientales que sean mal abordados no solo tienen impactos estrictamente ambientales en términos del impacto en los recursos naturales, sino que además tienen impactos de tipo sanitario, impactos productivos, económicos, impactos sociales, de hecho podemos ver los incendios forestales, por ejemplo, a los que estamos asistiendo tienen un gran impacto sobre la salud de la población, por el material particulado que generan los incendios de vegetación, están generando una pérdida de bosques y con eso una pérdida de la biodiversidad que existe en esos bosques, una pérdida de carbono, o sea, todo el dióxido de carbono capturado en los bosques hoy está siendo liberado, eso implica mayor emisión de gas en efecto envernadero, significa pérdidas productivas. Le quiero preguntar, ¿esto tiene que ver mucho con que, bueno, es el cuarto poder? ¿Qué llegada tiene la gente? ¿Qué tan importante es que los periodistas estén capacitados? Es muy importante que los periodistas tengan información sobre temas ambientales por el poder que tiene el periodismo para construir ideas, para desarrollar ciudadanía, ciudadanía, realmente yo entiendo que yo además soy comunicadora, así que entiendo el poder que tienen los medios de comunicación en todos los procesos de construcción democrática, el tema ambiental es parte de uno de los tantos temas de la agenda periodística y es muy importante que los periodistas lo incorporen como un tema de su agenda, pero no como un tema de nicho, no como un tema de color o eventual o de una agenda secundaria, sino como parte de una agenda principal y además como tema transversal, es decir, que cada uno de los temas que se aborden puedan incorporar esta mirada ambiental. Eso es lo único, digamos, hoy la presencia de los medios de comunicación y todo lo que son las nuevas tecnologías de comunicación en la información, las redes sociales, tienen un rol muy importante para informar o deformar, porque también ocurre que muchas veces por falta de información se desinforma a la comunidad y eso también es muy riesgoso, generar información falsa que no contribuya a que la gente sepa realmente lo que sucede con temas ambientales y cómo puede colaborar la gente para ser parte del cambio de cultura que requiere el cuidado del ambiente. La jornada entonces va a contar con una capacitación que tenga que ver con las redes sociales y también teniendo en cuenta las redes, ¿no? Ahora muchos son comunicadores, teniendo en cuenta los influencers, ¿también están invitados a la jornada? Sí, están invitados todos los comunicadores, ¿no? Desde periodistas, gente que trabaja en redes, influencers, digamos, todo el sector o los que trabajan en comunicación institucional han sido invitados desde el Departamento de Educación y Comunicación Ambiental, todo ese colectivo de trabajadores y profesionales que ayudan a construir ideas en la sociedad, que ayudan a desarrollar la opinión pública y que ayudan a construir también una nueva cultura. Para aquellos que no pudieron asistir, ¿va a haber otra posibilidad? Vamos a empezar ahora con los empleados públicos, con capacitaciones de tipo virtual, asincrónicas, va a haber módulos y lo que vamos a hacer es que esos módulos que están pensados para los agentes de la administración pública sean módulos abiertos para toda la comunidad, así que seguramente quienes no han podido asistir en esta oportunidad, esta capacitación van a poder hacer luego esa capacitación a través de estas plataformas. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a vos.